Parece que Enzo Fernández va a evitar la operación y va a ser bueno para él y para su presencia, sobre todo con la selección argentina. Pidió a ver si había algún tratamiento posible para evitar este dolor que le genera la hernia. No va a querer perderse ni la final en el caso que él alcance el Chelsea, ni dar margen para estar ausente en la Copa América.